Si te gustan los cocteles fuertes, hoy salimos con otra delicia que se llama Miami Ice Tea. En un vaso largo o de tipo highball o laundry, vamos a adicionar bastante hielo hasta llegar al tope del vaso. El método de preparación va a ser directo. Aquí vamos a añadir 15 ml o media onza de vodka de tu preferencia. 15 ml o media onza de tequila y si es 100% agave es mucho mejor. 15 ml o media onza de gin o ginebra, aquí puedes elegir el de tu preferencia. 15 ml o media onza de triple sec o licor de naranja, aquí elige también el de tu preferencia. Para equilibrar un poquito los sabores, vamos a adicionar 15 ml o media onza de sirope o almíbar simple. Por la parte cítrica vamos a añadir 30 ml o una onza de zumo de limón recién exprimido y fresco. Y por último, para darle un poco de color y sabor, vamos a añadir 15 ml o media onza de blue curacao. Añadimos más hielo al vaso hasta completar el tope. Con la ayuda de una cuchara, removemos suavemente para que se integren todos los sabores. Como se los vengo diciendo en varios videos, la parte decorativa ya queda el ingenio o imaginación de cada uno. En este caso, estoy utilizando una media luna de naranja. Uy, que sabrosa y refrescante sonó esta gaseosa de lima de limón a la hora de abrirla. Completamos el vaso con la gaseosa de lima de limón para darle ese toque efervescente o gasificado. Que disfruten esa delicia y salud. ¡Gracias! ¡Gracias!